Muy buenas tardes o buenas noches o buenos días. En el momento que tú estés viendo este video, el día de hoy mi grupo y yo vamos a estar presentando un tema muy interesante para ustedes. El tema es Consumer Trend Campus y nuestra innovación es el Perchero Pla. Los integrantes que conforman este grupo son Para este esquema nosotros hemos decidido utilizar la tendencia del e-commerce, o sea, comprar cosas por internet, sobre todo durante esta pandemia. Durante la pandemia por la COVID-19, muchos negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas de manera presencial, por lo que algunas personas dentro de su necesidad por adquirir productos especiales, esenciales e incluso de ocio también, utilizaron la tecnología, los medios para las diferentes ofertas, para aprovechar esas ofertas de grandes y pequeños negocios con productos innovadores y con productos también básicos, productos de primera necesidad. Bajo ese concepto, las personas han adoptado la costumbre de realizar la compra por internet durante la pandemia y sobre todo productos que sean bastante llamativos para ellos. En cuanto a las necesidades básicas, en primer lugar tenemos la necesidad de adquirir un producto que le permita conseguir un orden fácil y que se acomode a su espacio personal, o sea, que no desentone con el entorno donde vive. En segundo lugar, conseguir un producto que reemplace lo tradicional por algo que cumpla la misma función, pero que estéticamente sea más llamativo e innovador. En tercer lugar, poder tener sus cosas importantes a la mano, algo que le facilite ahorrar tiempo y no estar preocupado buscando las cosas. Y por último, comprar productos por internet con delivery gratis. Sí, inspirados en las tendencias, en las necesidades básicas, las necesidades en las que se dan de forma de delivery, plataformas de compras online, eventos calendarios y facilidad de compra por online, de ofertas Black, FreeDive, HotDice, MoonDice y los chatbots. Estos productos los utilizan las empresas de Sodimac, Falabella, claro. Con respecto a los drivers de cambio, nosotros nos planteamos una pregunta, ¿por qué está sucediendo este cambio? ¿Por qué se está implementando esta nueva tendencia? Con respecto al corto plazo, antes de la pandemia, las personas no estaban tan acostumbradas a realizar compras por internet, ya que tenían cierto temor a ser estafadas, de que no les lleguen sus pedidos, o el simple hecho de que no estén tan divulgadas las compras online. Pero esto fue cambiando a raíz del inicio de la cuarentena, ya que muchas personas no podían salir de su casa o tenían miedo a simplemente contagiarse. Es por ello que este fue el motivo de que las personas se arriesguen a poder realizar compras por internet, debido a que la entrega de sus compras son traídas hasta la puerta de su casa, y lo cual reduce el riesgo de contagio y les facilita también a aquellas personas que no cuentan con tiempo suficiente para que puedan acudir a una tienda convencional a realizar sus compras. Y con respecto al largo plazo, sería un gran avance porque se va a implementar la inteligencia artificial, ya que va a ser esencial para automatizar decisiones y simplificar diversos procesos. Aparte de ello, va a generar un avance hacia una economía inteligente, ya que va a permitir que se desarrollen nuevos hábitos de compra en las personas. Con respecto a lo que son las expectativas emergentes, acá hemos señalado tres puntos importantes. Uno de ellos es la entrega de productos en un plazo máximo de 24 horas. A bastantes consumidores se les da la complicación de que grandes empresas como Saga, Ripley, entre otros, prolongan su entrega de productos en días o hasta máximo en semanas. Entonces, una expectativa que el consumidor quiere es que ese producto sea entregado en un plan máximo de 24 horas. porque si el consumidor hace el pedido, significa que de verdad necesita el producto para satisfacer sus necesidades. Otro punto es poder rastrear el producto para una mayor seguridad. Hemos visto actualmente en las noticias que las personas no tienen tanta seguridad y por eso van a lo que son los supermercados o tiendas. Y podemos observar que este es un foco de contagio. Al poder el consumidor rastrear su producto, va a poder tener la certeza de que va a llegar a su casa. Otro punto también es satisfacer las necesidades sin tener que ir al negocio a comprar un producto. Podemos observar que ahorita estamos en un foco de contagio muy alto. Y ir a comprar un producto puede tener la posibilidad de que esa persona pueda llegar a ser contagiada. Entonces, lo que quiere el consumidor es poder satisfacer sus necesidades al pedir por e-commerce. Esto que quiere decir también que debe haber una necesidad, una disponibilidad del producto. Porque da los casos en que los productos que uno desea pedir por internet no están disponibles. Tipos de innovación. ¿Cómo y dónde podría aplicar esa tendencia a mi negocio? Se puede aplicar en catálogos digitales en la zona del hogar. Publicidad en diferentes redes sociales y con una cuenta en cada uno. ¿Qué es lo que quiere decir? Que vamos a estar llevando esta innovación a diferentes partes en el aspecto digital como Facebook, como Instagram. y así podemos llamar la atención de diferentes personas. Y hoy en día vemos que a los jóvenes les gustan mucho las redes sociales y pues ahí tenemos un gran mercado para poder atraerlos a ellos. ¿Y a quién iría esta innovación? Como dije, a los jóvenes que les gustan las cosas innovadoras, a personas desorganizadas que buscan la solución y a las amas de casa que buscan nuevas cosas para su hogar. Nuestra innovación es el Perchero Black y va a ir para estas personas en sí y para muchas más. Y eso es lo que buscamos, llegar a diferentes personas. Esperamos que les haya gustado esta presentación a cada uno de ustedes y que haya sido de su agrado. Eso sería todo.